Por su parte el comando de incidencias a nivel nacional va a sostener reuniones en estas próximas horas para determinar qué pasa con la posibilidad de una cuarentena rígida. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo indicó que un comando de incidencia analizará ingresar a una cuarentena rígida en el país ante el incremento de contagios de coronavirus. Esto se va a analizar en un comando de incidencias a través del ministro del sector, el ministro del área que es el ministro de salud. Precisó que la policía y las fuerzas armadas coadyuvarán el control de ser necesario, sin embargo la posible determinación será anunciada por el ministro de salud. Y tanto la policía boliviana como las fuerzas armadas estarán a disposición de lo que determine este comando de incidencias. Estamos tomando todas las acciones necesarias y todas las medidas necesarias sanitarias para poder atender como corresponde a nuestros efectivos policiales. En todo el país según el informe del ministerio de salud ya se tiene un acumulado de más de 172.790 casos de coronavirus. Gracias por ver el video.